Reconocido presentador de noticias, Javier Seriani en líos con la justicia. Enfrenta la justicia y eso no se queda así. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Blau Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que nos apoyes muchísimo como canal para seguir creciendo y trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Solamente tienes que darle clic aquí al botón del Muro de la Fama. Aquí está, dale clic, es completamente gratis, está en grandote y ya con eso nos apoyas muchísimo. Gracias de antemano. Y pues bueno, Javier Seriani, el presentador de un programa de YouTube que se llama Chisme No Like, sufrió una alterca. Lo que sucedió es que él fue a trabajar y todo normal, pero entraron a su coche y entonces lo abrieron y le robaron un iPad, le robaron la tarjeta de crédito, la cual utilizaron, la cual usaron, que ya rápidamente dijo que el banco intervino, rápidamente se le resolvió el asunto. ¿Y qué creen? A diferencia pues de la justicia aquí en México, que aquí en México tú sabes que te abren el coche, o sea, ¿cuántos aquí en el país le han abierto el coche? Millones, ¿no? Yo creo que podría hacer una encuesta y yo creo que unos, ¿qué? Cuatro de cada diez, no lo sé la verdad, por dar un número, pero tú que estás viendo este video sabes bien que el que le abran el coche a alguien, si te lo cuentan, no te sorprende así como, no, no manches, ¿cómo puede ser eso? Nunca lo había escuchado algo, otra vez como, híjole, ¿dónde estabas? No, pues que en tal zona. No, con razón, o sea, así de normal es para nosotros. Y bueno, esa gente sigue robando aquí en México, nunca dan con el paradero, pero en Los Ángeles es otra historia. Rápidamente dieron con la persona que robó. La justicia de Los Ángeles se movió muy, muy rápido, que es lo que dice Javier Seriani, y bueno, se va a enfrentar a un juicio frente a frente con la persona. Los bancos rápidamente le resolvieron el asunto, y dice que, pues bueno, el iPad no le importa tanto, pero que le robaron una cadenita de oro, que es especial, porque pues es un recuerdo de su papá, y pues entonces a ver qué tal, si puede recuperar sus pertenencias. El iPad tenía mucha, mucha información de chisme no like. Javier Seriani siempre se está tratando con famoso, siempre tiene las mejores entrevistas, siempre tiene pues como una información de primera mano muy buena, entonces hay mucha, mucha información en ese iPad que podría ser vendido o utilizado para mal, o utilizado para bien. No se sabe, pero bueno, si alguien de otro programa tuviera ese iPad, pues tendría muy buena lana por la información que hay ahí, ¿no? Entonces Javier Seriani más que recuperar el iPad, lo que quiere recuperar es la medallita, pero bueno, hoy la justicia, él se enfrentó, no cualquiera, hay gente que también dice, ay, ya ni modo, esto es normal, no voy a demandar, que flojera el proceso y que me hablen, y que no. Javier Seriani no se quedó callado y fue a hacer justicia, y pues le hicieron casa a mis amigos, hoy está agarrada la rata, mis amigos, la persona que no tiene escrúpulos y quiso robar, quiso el camino fácil. Esperemos que algún día aquí en México, aquí en el país, podamos tener una justicia así de eficiente, donde te roben, lo que sea, bueno, o que no te roben, ¿verdad? Sería buenísimo que no existiera eso, pero bueno, a los que les han robado, a los que se han hecho algo, asaltado, o lo que sea, pues bueno, vieran con las personas así, y se hiciera justicia, y órale, al bote rata, al bote rata. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, y yo soy Clau Pigman, nos vemos en otro video.